El Sargento Cruz Moreira no tenía un Sargento Cruz, pero tenía un Julián Andrade, que eran bastante amigos, ¿no? Anduvo investigando acá a Diego Aviles y otra gente que han empezado la novela. Y lo que decía acá me recuerda también una frase de Borges, ¿no? Diciendo que Borges, por supuesto, estaba a años nudo de distancia de la capacidad de vivir a Eduardo Gutiérrez, pero dice que más allá de la prosa de Gutiérrez, tenía una virtud que lo salvaba para siempre. Esa virtud es que lo que escribía Gutiérrez se parecía a la vida. Cosa que no siempre ocurría con Borges, ¿cierto? Lo de Gutiérrez, cuando uno lo leía, me conocía a mí de chico, cuando leía Ormigas Negras y todo esto, era vida en estado puro. Uno vivía con los cauchos, con los personajes, los seguía, quería ayudarlos, visionar. Y bueno, vamos a ver qué nos dice ahora. Acá andré con esto. No hay peligro. Mi reflexión es mucho menos sesuda que la del colega. Lo mío quizás va a ir un poco más por el lado del análisis puramente historietístico, aunque me da un poco de pudor, visto y considerando los presentes en el público, extendiendo un poco. Mi primer temor cuando agarré el libro, con la adaptación del Juan Moreira que hizo José, fue el encontrarme con material que hubiera quedado algo viejo. Estamos hablando de una obra que tiene más de 25 años, la adaptación tuya. 27, ¿verdad? 27. Y en la mayoría de los ámbitos de la cultura, cuando han pasado más de dos décadas, a veces algunas obras se le ven las costuras, digamos. Se le ven las marcas de época y queda la sensación de que algo ahí está viejo. Y a medida que pasaron las páginas, me olvidé completamente de esa sensación. Hay una dinámica en la obra, hay una forma de contar, que si bien remite a ciertos usos de algunas décadas atrás, no pierde ni por un segundo todo el ritmo, toda la acción y toda la aventura que implique el género gauchesco en este caso. El Juan Moreira, de José, tiene eso sobre todo. Tiene ritmo, no para en ningún momento. Y yo me imagino a los lectores de La Voz, hace 26, 27 años, esperando al diario del día siguiente. Había que aguantarse, esperar un día para ver esa página. Cuando yo iba pasando tan rápido las páginas y no quería volver atrás, quería seguir avanzando y a la vez que el libro no terminara. Porque todos ustedes saben que uno va leyendo que irremediablemente se encuentra con la sensación de que en la mano derecha quedan menos páginas que en la izquierda y eso significa que la cosa se termina. Y el libro me lo leí de un tirón. Creo que en una hora, hora y media, para ciento y algo de páginas, creo que eso habla de una agilidad a la hora de contar, una buenísima selección de planos de qué quiero mostrar, cómo, dónde, y apuntando siempre a que el lector tenga el interés vivo. La última vinienta de cada página de José siempre te lleva a dar vuelta a la página. Es infalible. El único momento en el cual no lo hace deja un plano abierto de campo, pero es porque terminó un episodio en la vida de Moreira. Acaba de batirse, acaba de partir de viaje rumbo a otra ciudad, o está buscando nuevamente a su familia para verlo una última vez. Pero en el video que ustedes veían al comienzo, él dedica, entre otras personas, el libro a Hugo Pratt. Y cuando te entrevisté hace cuestión de dos, tres semanas, me dijiste que habías pensado en cómo hubiese contado Pratt o Juan Moreira. Así que, por favor, contales a la gente cómo lo hicieron. Bueno, gracias. Sí, realmente Pratt fue mi fuente de inspiración. O sea, así como Eduardo Gutiérrez me inspiró con la historia de Moreira y Leonardo Fabio con la película de Juan Moreira me inspiró, me dio, digamos, la carga de imagen, de fuerza que tiene la película. De ahí salieron mis ganas de hacer la historieta. A la hora de dibujarla, a la hora de hacerla, bueno, mi modelo fue Pratt. Yo toda la vida admiré a Hugo Pratt. Y era la ocasión, digamos, de volcar en una historieta esa admiración, esa forma de trabajar que, aparte, se hizo un poco la mía, ¿no? O sea, yo tampoco en lo que es la historieta realista no dibujo demasiado distinto, ¿no? Pratt, salvando las distancias, por supuesto. Pratt es un genio, ¿no? Pero, bueno, eso respecto a cómo lo dibujé. Ahora, lo que decía Andrés también, me hizo acordar. Un amigo mío también publicaba unos chistes en la página de La Voz, donde salía Juan Moreira. Y me cuenta que va un día al diario a entregar los chistes, y está en la entrada, en la recepción. ¿Dónde estaban los guardias? En esa época había gente de guardias. Era en época jodida, ¿no? Peligroso. Y escucha, ven, ven que están logrando el diario, ahí están viendo la historieta, y uno le dice al otro, ¿no? Le dice, ya lo están por matar a Moreira. Estaban lamentándose, ¿no? De que ya le quedaba poco a Moreira. Y bueno, esas cosas son muy lindas, ¿no? Es como que saber que... Lo que yo sentía cuando dibujaba, porque yo también lamentaba... Lamentaba que lo fueran a matar a Moreira. Una, porque se me terminaba el trabajo. Y otra, porque realmente, uno se encariña con la persona que decía Moreira, le tengo mucho cariño. Es una historieta, una de las que hice con más cariño, con más ganas, con más pasión. Y pienso que si resistió el paso del tiempo, es no por la calidad del dibujo, tal vez, sino por esa pasión que le puse, esas ganas de contar, esa historia. Y la otra, porque se me tiró la tristeha, esa historia, debe tomar un tanto de dinámica. Y la otra, con más ganas de contar, esa historia, se puede enfocada de cada un poco. Y la otra. Esa historia, no te la esperanza. Esa historia, la otra. Con la otra, con más ganas de contar. Y la otra, con más ganas de contar. Gracias.